El pasado sábado 13 de febrero, el CA de Catamayo, en horas de la tarde, entregó a moradores del sector El Trigal una cancha deportiva. A este evento asistió Janet Guerrero, alcaldesa de Catamayo. Con una misa de acción de gracias y posterior a la bendición de este espacio deportivo, dio inicio al programa de inauguración de la cancha deportiva, que beneficia a 20 familias, alrededor de 100 personas que habitan en este sector agrícola por excelencia. Antonio Rojas, presidente del sector, en su discurso de bienvenida, expresó su agradecimiento para las autoridades por la construcción de esta obra. Nuestro sector se siente regocijado por tan bella obra que por muchos años hemos venido soñando y anhelando tener, ya que el deporte es salud, vida y fortalece nuestras mentes y energías. Con esta linda obra que el GAT ha invertido en este sector, gracias a la señora alcaldesa que conoce las necesidades de muchos barrios y sectores, tenemos el agrado de festejar nuestro sueño, que hoy se hace realidad para propios y extraños que gustan el deporte, en este sector muy estratégico, donde se hace deporte los fines de semana y feriados. Salvador Guamán, tiene 80 años de edad, oriundo del sector El Trigal, fue quien donó el terreno para la construcción de este espacio deportivo. Emocionado expresa. Yo, por ejemplo, me siento muy feliz por haber donado este terreno para la cancha múltiple. Y mis agradecimientos para la señora alcaldesa y todas las autoridades del Cantón Catamayo. Janet Guerrero, alcaldesa del Cantón, en su intervención manifestó. Son 16 canchas deportivas ubicadas en los diferentes sectores del Cantón Catamayo, en los diferentes barrios que están sirviendo, como bien lo decía el padre, para hacer actividades productivas, para hacer deporte, para poder compartir conjuntamente con nuestras familias momentos de alegría, momentos de esparcimiento, como es hacer deporte. Y es por ello, pues, que en esta tarde vamos a hacer la inauguración oficial de esta obra, pedirles a los jóvenes que así mismo la cuiden. Ustedes saben que son recursos que no salen de nosotros, sino salen de ustedes, los ciudadanos catamayes. Delia Huamán, moradora del sector, hizo su agradecimiento público. Vamos a brindar, porque nuestros sueños el día de hoy se hacen realidad. Tenemos en mente que las personas somos de paso, pero las obras quedan, señora alcaldesa. Usted nos deja un gran recuerdo en nuestro sector, y quisiera recalcar en este brindis la importancia de la mujer. Con agrado de todos los asistentes y las autoridades, se realizó el corte de la cinta inaugural. De esta manera, se llevó a cabo la entrega de esta obra en el sector El Trigal, ubicado en el sector de la Yé, vía antigua la ciudad de Loja. ¡Gracias!